Muy buenas tardes, muy bienvenidos al idealismo de trinchera. Somos el club de los viernes y para trinchera la que han montado agricultores, ganaderos y transportistas de este país que con sus reivindicaciones han salido a la calle con sus tractores y camiones bloqueando carreteras, accesos a ciudades, centros logísticos y distribución y bajo un lema de hartazgo absoluto frente a las medidas que afirman que están sufriendo. Para comentar todo esto tenemos con nosotros a nuestro gran amigo y director del programa Sin Complejos, don Luis del Pino. Don Luis, muy buenas tardes y muy bienvenido. ¿Qué tal, don Oscar? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta retransmisión. Muchas gracias a usted. Bueno, quizá uno de los principales, digamos, enemigos o donde mayormente ponen el foco todos los manifestantes es sobre la Agenda 2030. Agenda sobre la cual usted recientemente en el Parlamento Europeo dedicó unas dulces y generosas palabras. Comparte usted el diagnóstico que hacen todos los manifestantes respecto a los efectos de esta Agenda y lo que habría que hacer al respecto de ella. Vamos a ver, los efectos de la Agenda 2030, pues es que no se pueden negar. Desde que se comenzó a impulsar la Agenda 2030 estamos asistiendo a la destrucción progresiva del sector primario en toda Europa. Los agricultores y ganaderos no se manifiestan en todos los países de Europa porque de repente se hayan puesto de acuerdo. Se manifiestan porque es que en todos los países de Europa se está produciendo una destrucción de ese sistema productivo debido a las normativas cada vez más restrictivas derivadas de la Agenda 2030 primero y todo su desarrollo legislativo en el Parlamento Europeo. Después, empezando por el Pacto Verde, un pacto verde que fue aprobado inmediatamente después de las últimas elecciones europeas sin que nadie hubiera avisado a los ciudadanos europeos antes de las elecciones de que se iba a aprobar. Un pacto verde en el que estuvieron de acuerdo populares, socialistas y verdes y del que se derivan toda una serie de normativas de menor rango que se implementan en forma de directivas que cada vez hacen aumentar más los costes y disminuir más la productividad para agricultores y ganaderos. Los resultados están ahí. El cierre de explotaciones ganaderas y agrícolas en toda Europa es generalizado. Por tanto, no cabe discusión ninguna sobre cuáles son los resultados. La discusión cabe en cuanto al por qué está sucediendo esto. Es decir, ¿esto sucede porque los líderes europeos son idiotas que no saben lo que legislan y en consecuencia están rompiendo el juguete? Hombre, no. Si fueran idiotas no estarían donde están, cobrando una pasta y manejando presupuestos ultramillonarios. No, no. Esa no puede ser la explicación. La otra explicación, pues es que realmente son líderes que están preocupados por el futuro del planeta. Entonces, como ven que el planeta se está calentando por efecto de la emisión de CO2, pues entonces cogen y dicen, hay que reducir las emisiones. ¿Puede ser esa la explicación? No, yo creo que tampoco. Y hay una demostración muy simple. Si nosotros vemos lo que ha pasado desde el año 1997 hasta ahora en Europa, pues vemos que las emisiones, mucho antes de que se aprobara la Agenda 2030 o el Pacto Verde, ya se estaban reduciendo en Europa simplemente por el avance tecnológico, la utilización de energía es cada vez más eficiente, cada vez se contamina menos, pero ya se estaba haciendo. A pesar de lo cual se meten todas estas normativas para tratar de forzar una disminución todavía más radical de las emisiones. Pero mientras que nosotros reducimos emisiones y Estados Unidos las reduce, que lo está haciendo desde 2007, resulta que China, India y otros países están aumentando las emisiones a un ritmo mucho mayor que aquel al que nosotros las reducimos. Por cada megavatio de energía contaminante que nosotros en Occidente dejamos de producir, en China se comienzan a producir dos megavatios de energía contaminante. Por tanto, todas esas normativas que están implementando las autoridades europeas no están contribuyendo en nada a que se reduzca la emisión de CO2. Y eso lo saben las autoridades europeas. Por tanto, no es esa tampoco la razón por la cual están haciendo esto. Si están haciendo esto es con la voluntad deliberada y consciente de destruir el sector primario europeo. ¿Por qué? Pues, hombre, podemos mirar al pasado y ver lo que ha sucedido con el sector energético de Europa, donde se han tomado una serie de decisiones absolutamente incomprensibles que nos terminaron poniendo en manos de la Rusia de Putin. ¿Por qué se hizo eso? Pues porque había gente cobrando para hacer eso. ¿Está ahora gente cobrando por destruir nuestro sector primario y beneficiar a terceros países? Entonces, pues, a mí es la única explicación que se me ocurre. Que luego hay ingenuos que se tragan el rollo ecologista y piensan que las autoridades europeas en realidad son seres benéficos al servicio del planeta. Bueno, pues sí. En este mundo hay muchísimos ingenuos. Pero vamos, que a lo que asistimos es a una destrucción consciente, programada, deliberada, de los sectores productivos en Europa. Desde el punto de vista liberal, la verdad es que es aberrante todo lo que está sucediendo. En las manifestaciones delante del Parlamento Europeo había agricultores que tenían carteles con sus reivindicaciones y dos de ellas me llamaron la atención. Una de ellas decía es que cada mes nos imponen una nueva restricción. Lo cual, pues, efectivamente apunta a que mal puedes hacer negocio, mal puede prosperar la economía cuando se dedican los poderes públicos a estar continuamente legislando y modificando lo que el mes pasado ya habían modificado. La inseguridad jurídica es lo más antiliberal que existe. Pero hay un segundo cartel que portaban los manifestantes y que resume el centro de la cuestión. Queremos que nos apliquen las mismas normas que se aplican a los productos que vienen de fuera. Oiga, el liberalismo, el libre comercio, se basa en que puedan competir los países. Pero, ¿competir en igualdad de condiciones? Lo que no puedes hacer es machacar a nuestros agricultores, machacar a nuestros ganaderos y luego permitir que entren productos de fuera que no cumplen ninguna de las restricciones que les estás imponiendo a los tuyos de dentro. Porque entonces es competencia al desleal. Eso es lo más antiliberal que se pueda concebir. Así que, desde el punto de vista de la mera supervivencia física de Europa, necesitamos poner fin a la Agenda 2030 y al Pacto Verde. Desde el punto de vista liberal, necesitamos poner fin a la Agenda 2030 y al Pacto Verde. No hay manera de defender la Agenda 2030 o el Pacto Verde salvo desde presupuestos estatalistas y, además, presupuestos estatalistas que, curiosamente, van contra los propios intereses de los estados gobernados por quienes están adoptando todas esas medidas. Efectivamente. Cita usted desde el punto de vista de los manifestantes, desde el punto de vista del liberalismo. Y, bueno, sabemos de su formación como hombre de ciencias, aunque popularmente se le conoce ahora más como periodista, en esa faceta. ¿Qué opinión, desde el punto de vista de una mente científica, le da toda esa pseudo-argumentación que hay en torno, claro, esto es absolutamente energético, en torno a ese calentamiento global que está causando el ser humano con su actividad industrial y capitalista? Vamos a ver. Si miramos históricamente, pues lo que vemos es que donde más se ha respetado el medio ambiente siempre es precisamente en los países capitalistas. Por dos razones. Primero, porque en los países capitalistas, con una democracia liberal, la gente puede protestar y, si a uno le enguarrina en el medio ambiente en torno a su casa, se queja y, entonces, el gobierno tiene algún incentivo para tratar de remediar la situación. En las dictaduras comunistas era donde más se destrozaba el medio ambiente precisamente porque los ciudadanos no podían quejarse. Pero, además, hay una segunda razón que es de eficiencia. En los países con una democracia liberal y con un sistema capitalista resulta que se utilizan los recursos con muchísima mayor eficiencia y, por tanto, menor desperdicio que en los países con dictaduras comunistas o economía centralizada. Entonces, eso históricamente es así. Ahora nos dicen que estamos emitiendo mucho CO2 y que, por tanto, el planeta se calienta. Yo es que considero que no hay ni que entrar en la discusión sobre si eso es cierto o no es cierto. Esas son afirmaciones basadas en modelos de ordenador. Ya nos han engañado en el pasado con la misma argumentación con los famosos estudios el informe al Club de Roma que hizo el Massachusetts Institute of Technology en la década de los 70 donde con unos acojonantes modelos de ordenador nos decían que se iban a acabar los recursos del planeta nos íbamos a morir de hambre no iba a haber petróleo en 30 años Bueno, pues resulta que ahora el petróleo es muchísimo más abundante que lo era cuando esos modelos de ordenador la comida es muchísimo más abundante que cuando se hicieron esos modelos de ordenador esos modelos de ordenador eran una basura son una basura los modelos de ordenador que se utilizan para amenazarnos con que el CO2 va a provocar un calentamiento que nos va a chicharrar a todos pues a lo mejor también son una basura yo creo que lo son pero es que no quiero entrar en esa discusión aceptemos que el planeta se calienta si se emite CO2 aceptemos el principio yo creo que eso no está demostrado pero aceptemos el principio bueno, pues si es así oiga, tendrá usted que actuar contra China tendrá usted que decir a China que contamine menos no a nosotros que llevamos contaminando menos hace un montón de tiempo y entre Estados Unidos y la Unión Europea resulta que emitimos menos CO2 que China por tanto quienes esgrimen esos modelos de ordenador para amenazarnos con apocalipsis climáticos no estarán tan preocupados cuando ninguno de ellos se manifiesta delante de la Embajada China y yo si ellos que son los que promueven eso no se manifiestan delante de la Embajada China demostrando que no están preocupados pues imagínate para preocuparme yo muy bien para finalizar el pasado 10 de febrero los principales representantes de los manifestantes declararon un paro nacional e indefinido hasta que se atiendan sus sus reivindicaciones ¿cómo valora esta estrategia? ¿cree que realmente tendrá resultados efectivos para ellos? ¿doblegará a Sánchez? ¿doblegará de manera agregada a toda la acción de estos agricultores? ¿doblegará a Bruselas? Bueno no hay que hacer muchas elucubraciones ya ha doblegado a Bruselas ya hemos visto cómo pretendían imponer una restricción a la mitad de los productos pesticidas en Europa para este mismo año y se han visto obligados a retirar la señora Fonderley en esa medida en vista de las protestas de los agricultores las protestas funcionan es como la publicidad oiga ¿la publicidad de sus productos funciona? pues no lo sé pero la no publicidad sí que no funciona pues con las protestas lo mismo ¿protestar sirve para algo? pues puede que sí puede que no desde luego lo que no sirve para nada es no protestar los agricultores europeos han demostrado que le pueden doblar la mano a Fonderley y los agricultores y ganaderos españoles si protestan con la suficiente intensidad por supuesto que le pueden doblar la mano al gobierno español pero digamos que la clave está en esas palabras con la suficiente intensidad depende de la intensidad con la que protesten los agricultores y ganaderos le doblarán la mano al gobierno de Pedro Sánchez o no yo confío espero deseo en que le doblen la mano porque nos va en ello la vida porque al final si nos ponemos energéticamente en manos de países extranjeros en el peor de los casos nos cortan el grifo tenemos restricciones de energía pero oiga sin energía eléctrica se puede vivir te iluminas con velas te pones un jersey en lugar de usar la calefacción eléctrica o quemas una madera para calentarte pero si nos ponemos alimentariamente en manos de países extranjeros ahí sí que no se puede vivir en caso de que te corten el grifo es un suicidio en el momento en que tú dependes para comer de otra persona esa persona ha hecho de ti su esclavo pongamos que Europa y Estados Unidos para dejar de contaminar cierran su sector primario dicen no vamos a producir un solo grano de trigo no vamos a producir un solo litro de leche y vamos a comprar todo en el exterior bueno pues tardaríamos muy poquitos años en estar en manos de China que sería quien en cualquier momento podría cortarnos el grifo muy bien bueno pues don Luis muchísimas gracias por su tiempo y su análisis y estaremos atentos para ver si finalmente se doblega o no la mano de Sánchez que todos esperamos que sí muchas gracias y buena tarde gracias a usted don Oscar y felicidades por el trabajo que hace muchas gracias igualmente gracias y